La Facultad de Ciencias de la Educación es una unidad académica dedicada a la formación postgradual y a la investigación en educación. También desarrollamos proyectos de extensión social acordes con los principios misionales de la Universidad Externado de Colombia. Nuestra facultad cuenta con dos programas de formación en maestría, maestría en educación y maestría en evaluación y aseguramiento. Dentro de los beneficios que tienen nuestros estudiantes, se cuenta con el acompañamiento. Nuestros estudiantes tienen el acompañamiento en su investigación desde el primer semestre. Así, cuando llegan a cuarto semestre, tienen su trabajo de investigación prácticamente listo para sustentar, lo que nos brinda una alta tasa de graduación. También contamos con la inversión más baja en el mercado de este tipo de programas y con un costo que no va a variar durante el proceso de la formación. Contamos también con diferentes convenios como Sígueme, que le da la posibilidad al estudiante de realizar sus estudios en otras universidades a nivel nacional. También nuestros horarios, viernes y sábado, le permiten al estudiante articular su vida laboral con su vida académica. Los invitamos a que hagan parte de nuestra facultad y pueden encontrar más información en la página www.uexternado.edu.com